...incorporando ahora para charlar con nosotros Roberto García Moritán, que viene dando una pelea con Ricardo López Murphy, que ahora te va a actualizar Moncho, que generó mucho, mucho entretenimiento, mucha rosca política en la Ciudad de Buenos Aires, en otra precandidatura de Juntos por el Cambio, que va a tener definiciones también esta semana en la ciudad. Lo presentamos así a García Moritán. Han destruido la credibilidad de la Argentina, se han llevado todo. O sea, no ha habido administración más irresponsable que la del kirchnerismo. Los que somos gente de bien no le tenemos miedo al esfuerzo, no le tenemos miedo a ponernos a prueba, a competir, no le tenemos miedo y a ustedes no les tenemos más miedo tampoco. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo. Diputado. Que vamos a salir nosotros también. Diputado. Porque el pueblo nuestro no es de ustedes. Diputado. Pueblo. Deje de mentir, yo soy una vergüenza. Diputado. Me voy a quedar a vos. Diputado. Es una fuerza, una fuerza política. Por orden, diputado. A la Argentina. Diputado. Para arriba. 100% de inflación. La gente se muere de hambre. ¿Qué pienso de Alberto Fernández? Sí. Que es un señor que va a ser recordado como el peor presidente de la historia. No dudo de tu amor por Carolina, creo que es genuino. Pero quiero preguntarte si has aprovechado ser el marido de Pampita para algún tipo de uso. Y si crees que hoy serías legislado porteño si no fuese el marido de Pampita. Es una pregunta justa. Vengo trabajando hace muchos años. Desde el año 2017 trabajo en los barrios. Tengo mucho compromiso de dedicación. Pero es verdad que Caro me proyectó a un mundo que por ahí me hubiera costado mucho más llegar. Lo que sí prometo hacer es administrarlo con mucha responsabilidad. ¿Te viene una suba fuerte del dólar para vos? Y después de la selección no tengas ninguna duda. ¿Y a cuánto? El ajuste fuerte se viene... Y no tengo ganas de ponerme a volver en fatalista. Pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema. ¿Estás de acuerdo con Miriam? Y no, es algo que me parece que a Miriam le falta por ahí administrar un poco una pyme de repente. Entonces creo que eso le agregaría mucho valor y le daría la experiencia suficiente. Como para terminar de entender... ¿Y a vos te falta defender trabajadores y trabajador y ver el sufrimiento de las familias que no tienen en el mes? Lo hago con los míos, lo hago con los míos, porque yo tengo, porque pago sueldos... Por ejemplo, desalojó Percico, le rompió la cabeza a las trabajadoras y yo las defendí. ¿Cuántos sueldos pagás vos? Yo no quiero pagar ningún sueldo. Bueno, por eso mismo estás pidiendo lo que pedís. Garciano Militán, gracias por estar acá esta noche con nosotros. Gracias Jairo, Ramón Facundo por... ¿Seguís siendo empresario gastronómico? Estoy, estás bien informado, estoy en un proceso de los restaurantes de Gastón Acurio de salida. Ahí está. Surgieron un montón de costos transferidos por mi nueva incursión profesional. ¿Qué quiere decir? Y que hemos tenido desfiles de un ex dirigente kirchnerista que me quiso hacer un piquete ahí. Hemos tenido situaciones que a mis socios no había por qué hacerles vivir y nos pareció responsable, dado el compromiso que tengo con ellos y el amor que tengo a la marca y el tiempo que dediqué, que fuera dando, sobre todo en este momento de campaña, donde el tema político nos lleva... Lo emocional de la política nos lleva a lugares incómodos para proteger a ellos. Ahora, ¿qué dirigente kirchnerista fue? No sé, tiene un apellido muy difícil de pronunciar, pero no me acuerdo. Bueno, uno de estos es que se hacen mediáticos por patoteros y mafiosos y apretadores. Ok, pero te salís del negocio para no tener el cruce. Sí, pero una cosa que es importante que es que los emprendedores, y esto está bueno que tomen registro los que gobiernan, los que somos emprendedores de verdad, somos hacedores seriales. ¿Eso qué quiere decir? Yo necesito siempre tener una pata en alguna pyme y vinculado a la generación y voy a estar ahí. Así que repensando en qué meterme para seguir aportando al país. Te pregunto en términos generales, y ahora para que Moncho profundice en el diálogo, ¿qué pasó con Ricardo López Murphy, con la precandidatura de Republicanos Unidos? ¿Iban a ir a una paz ustedes dentro de Juntos por el Cambio? ¿Y eso se rompió? ¿Te acusó en un clip de lefadores? El tema de las internas no le interesa demasiado a nadie, son temas más de nosotros, parecen dos políticos peleándose. Pero la verdad es que son dos sistemas que están en discusión. Y sobre todo en un partido que viene a ser, con mucho orgullo, la versión liberal de la política dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, nosotros no podemos decir que somos algo y no serlo de verdad. Y lo que está en discusión son los sistemas. Tenemos un partido político, el más democrático de la Argentina, donde cualquiera que se inscribe puede ser candidato y los mismos afiliados lo votan en función a su esfuerzo, a su mérito de estar en la lista, o seguimos con el personalismo, la deudocracia. Y esos son los modelos que están un poco en discusión. Y hoy por hoy tengo la suerte de que los mismos afiliados del partido terminaron definiendo que lo que importaba era defender la veracidad de nuestras ideas. Tenemos el tuit ahí para mostrar lo que dijo Ricardo López Murphy. ¿Cuándo fue? En estos últimos... Claro, porque, a ver, el acuerdo era López Murphy iba como candidato a presidente, Moritán iba a ir como candidato a jefe de gobierno. Y de golpe López Murphy dijo, no, yo quiero apoyar a Patricia Bullrich. Ahí el partido quedó en medio en offside porque no entendía por qué. Y López Murphy dijo, me bajo y voy a la ciudad. Y ahí donde Moritán le dijo, bueno, vamos a una interna. Y mirá lo que puso... Digo, a grandes rasgos... Dice, perdón, lo leo para que la gente lo vea, ante las canallescas operaciones de un minúsculo grupo de trepadores y traidores, me había obligado a aclarar que mi precandidatura a jefe de gobierno se encuentra más firme que nunca. Esto es que López Murphy va a ir con otro sello partidario. Veremos con cuál. ¿Sellos tiene? A ver, ofertas a mí me parecieron muy interesantes de mis sellos. No, él es un gran político con mucha trayectoria, es un tipo al que todavía admiro mucho, pero creo que se equivoca. Se equivoca porque esto no le hace bien a nadie, no le hace bien a él este tipo de tweets, por empezar. Y me parece que su entorno tiene que empezar a cuidarlo un poco más. Lo están exponiendo mal, lo están haciendo tomar decisiones equivocadas que no lo representan. Él representa otra cosa. Pero entonces, en la ciudad de Buenos Aires... Acá la discusión está. Nueva política, vieja política, cómo se definen las listas, ¿sabes un partido liberal de verdad? ¿Nos identificamos con esta línea política en la que estamos trabajando? ¿O queremos ser más de lo mismo? Nosotros no queremos ser más de lo mismo. Nosotros venimos acá a cambiar la política de verdad. Nosotros creemos en la competencia. Dejame preguntarle a Facundo para meter... Y también que vos deés tu opinión. ¿Están hablando de Moritán López Murphy? Un pedacito del voto que podría ir aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es interesante porque en las elecciones pasadas, López Murphy le agregó a López Murphy, bueno, el partido, ¿no? Le agregó al espacio de Junto por el Cambio un plus, que si no, digamos, hoy lo tiene en disputa con otra fuerza que se reclama también partidaria del concepto de libertad, ¿no? Que le está discutiendo a Junto por el Cambio quién representa el liberalismo en la ciudad. O sea que yo creo que es un espacio político de esos que le agrega. Después, yo no me voy a meter en la discusión de la candidatura de López Murphy o la de él, cuál mide más, no lo conozco aparte en detalle la discusión y el debate. Perdón, Facundo, ¿sabes qué no es importante? Porque nuestra misión no es poner un presidente liberal en esta elección. Puede pasar, sí, puede pasar. Pero no es el objetivo de fondo. El objetivo de fondo es ir ganando la agenda de Junto por el Cambio, ganando espacio en Junto por el Cambio y seguir creciendo en la política en los lugares donde se toman las decisiones, en las legislaturas. Entonces vos tenés que ordenarte de forma más inteligente y estratégica y no empezar a apoyar presidentes de otros partidos políticos. Bueno, pero ¿cuánto tuvo que ver? El problema también tiene que ver con la estrategia desorganizada. Nosotros tenemos que defender las candidaturas de los liberales. Siempre. Por encima de los de otros partidos políticos. O sea, los candidatos del PRO son candidatos del PRO. El PRO no es un partido liberal. Bueno, eso voy. ¿Cuánto tuvo que ver? No es un partido liberal. ¿Cuánto tuvo que ver que López Murphy ya ha dicho, yo voto por Patricia Bullrich? Pero es que ya empezó a desordenar la conversación. Pero eso, de vuelta, no me quiero meter en el tema con Ricardo porque no es importante. No, 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 perdón, yo no iba a ir ahí. Yo iba a ir del otro sector, lo que a mí me decían es, bueno, no te olvides que Yamil Santoro es empleado de la ciudad. Entonces, si trabaja para Rodríguez Larreta, bueno, quizás eso le enojo y ahora apunta contra López Murphy. Es válido pensarlo también. ¿Quién es Yamil Santoro? Yamil Santoro es el que armó todo el sello de República Unida. Yamil Santoro, ¿sabes quién es, Jairo? Es la persona que cuando yo estaba trabajando en política social, porque estaba trabajando de fondo en mi ONG, es el que me llama por teléfono y me dice, vos vas a entrar en nuestro partido, yo me voy a correr del primer puesto de legislador. O sea, nosotros tenemos garantizado por la proporción que nosotros creíamos que íbamos a sacar, el único que tenía garantizado un lugar de entrada era el primer candidato de legislador. Yamil Santoro se baja al tercer lugar para dejar Mami el primero, ¿no? En esta lista que encabezaba Ricardo López Murphy contra María Eugenia Vidal en la interna. O sea, es una persona que ha hecho un sacrificio grande por el que yo... ¿Por qué el votante liberal al que vos estás apuntando te votaría vos y no votaría al eventual candidato que tenga Javier Mireia en la ciudad? No me importa, es que no es el punto. ¿Quiero ser jefe de gobierno? Sí, quiero ser jefe de gobierno. Y creo que tenemos un equipo muy competitivo, tenemos ideas nuevas, somos realmente diferentes porque nosotros somos de gestión, de verdad. Nosotros sabemos resolver los problemas. Pero no me importa si gano o no gano. Yo no tengo la obligación con el liberalismo ganar. ¿Por qué vas por adentro de Juntos por el Cambio? Mi obligación, Jairo, es meter más legisladores, es llevar adelante nuestras ideas en los debates, es apoyar a otros candidatos liberales para que también puedan expresar nuestras ideas. A mí lo que me importa es la Argentina, no me importa la coyuntura política y los resultados que yo pueda hacer. Si podemos crecer más, mucho mejor, porque a eso vinimos. Nos gusta competir y nos gusta ganar. Yo soy súper competitivo. Pero el fin de nuestra línea, de nuestro partido, que es chiquitito, muy chiquitito, es empezar a poner sobre la mesa el tema del debate liberal. Nada más. Facundo. No, es que hay un votante, es la pregunta que vos hacías. Hay una franja de votantes que yo te diría hoy es entre un 7 y un 9% que son votantes liberales, pero que no quieren votar una opción disruptiva como la que propone Javier Mirey, que uno la podría ubicar quizás en la franja más libertaria, que no es, digamos, por ahí es una discusión muy compleja, muy finita, pero quizás son liberales que han sido parte históricamente del radicalismo, como liberales más republicanos y que se sienten que tienen que votar Juntos por el Cambio. Y si no hay una opción dentro de Juntos por el Cambio que los exprese, pueden irse hacia otros espacios políticos. Creo que, ¿viste cuando se habla de las primarias? ¿Suman o restan? Hoy está muy de moda plantear eso. Es decir, si competimos, ¿sacamos más o sacamos menos por la pelea? En el caso de republicanos, insisto, más allá de que sea él o López Murcia, no me interesa meterme en esa discusión, o los dos, eso le suma en la ciudad a Juntos por el Cambio. Hoy, digamos, sería una estrategia positiva. Si yo tuviese en la mesa estrategia de Juntos por el Cambio, yo diría lo sumo. Así como digo, hay la interna Burro y Larreta, creo que le resta, que me parece que no le suma. Creo que sumar a la República de los Unidos a la ciudad, me parece que le suma. Entonces, para Juntos por el Cambio, tiene en la precandidatura, sea jefe de gobierno, a Lustó, a... Ahora, Quiroza Macri, Quiroza Macri, alguno de esos dos se va a bajar, López Murphy, López Murphy, Moritán, Moritán y Ocaña. Y Ocaña. Eso sería, interna de Juntos por el Cambio. Bueno, interesante, mucha propuesta. ¿Y ya tienen ustedes un candidato a presidente? Bueno, todavía no. El plan original, como lo dijiste muy bien en el principio, era que Ricardo encabezara este desafío tan grande, que era posicionar en el debate al liberalismo a nivel nacional, competir en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. Ese era el plan original. Me encantaría que lo hubiera. Estamos trabajando porque existe alguno, hay que ver, estamos viendo. Ah, buscar si pueden tener un candidato a presidente. A todos los candidatos liberales, a todos. Nosotros creemos que el liberalismo tiene que entrar por dentro y por fuera a la conversación y ganar en legislatura. Pero si no tuvieran candidato, ¿quién te gusta como candidato a presidente de Juntos por el Cambio? A todos los candidatos liberales. ¿La Rete y Bullrich son liberales? No, ninguno de los dos, son del PRO. Ok. Entonces no tenés candidato a presidente. No. Estás más cerca de tener una mi ley, eventualmente. Yo estoy para apoyar a candidatos liberales. No estoy para apoyar a candidatos que tienen otras líneas de pensamiento. ¿Vos entendés que explota la Matrix si ustedes están dentro juntos por el cambio de la ciudad, pero por afuera van con...? No, no, perdón, perdón, perdón. Está bien. Está muy bien el punto que preguntan y gracias por permitirme recomponer mi respuesta. Ok. Nosotros somos parte de una alianza que se llama Juntos por el Cambio. ¿Esto qué significa? Que los que perdamos de la interna tengamos que apoyar al candidato. Ok. Porque si no, no tiene sentido la alianza. Es exactamente como lo están diciendo. Gracias por... ¿Viste el discurso de Cristina el jueves? De reojo, de fondo. ¿Dónde te atrapaba? ¿No te parecía interesante? Me parece que es lo mismo. Es ella excusándose y saliéndose de la escena de la culpa. Ella como si no fuera responsable ni vicepresidenta del peor gobierno de la historia. Es ella no reconociendo que es parte del fracaso. Y por ahí a veces es bueno recordarle que tanto ella como Kicillof, como Sergio Massa y por supuesto Alberto Fernández son las caras del fracaso de este gobierno. Entonces, por más que intente escaparle, qué sé yo. Y por lo demás, más allá de cuál sea el piso, como hoy decía Facundo, ¿por qué crees que hay un porcentaje de la población que todavía la sigue y la apoya? Porque les hace sentir algo que hace mucho tiempo no sienten y les hace sentir que son parte de algo importante. Hay mucha conveniencia económica también. Hay algún reconocimiento que ella les ha dado, que les ha puesto en valor algún tipo de orgullo. Pero ese modelo fracasó. O sea, sea lo que sea que en algún momento les hizo bien, ya ahora solo les puede hacer mal. Porque seguir dándole la espalda a una realidad que a un montón de otros argentinos nos duele mucho. Lo que me parece que hay que empezar a traerse a la mesa, por eso es tan importante que haya candidatos liberales por todos lados, porque el liberalismo es el sentido común. Vos no podés todo el tiempo vivir llevado y estimulado por la emoción. Hay un momento donde vos tenés que sentarte y empezar a tomar decisiones de cambio para empezar a vivir mejor. Nosotros no podemos vivir de espalda a la realidad todo el tiempo. Dijiste el peor gobierno en la historia. Sí. ¿Y el mejor? ¿O el menos malo tenés? Yo creo que nos merecemos empezar a vivir mejor. Y vivir mejor significa tener personas que gobiernen con la honra suficiente de entender que su verdadera razón de ser ahí adentro es hacer lo que hay que hacer. O sea, el honor de hacer lo que hay que hacer tiene que ser el argumento único, necesario. Y en el territorio donde vos te movés hace dos años, que es la legislatura de la ciudad, que de este lado decimos que hace la legislatura muchas veces. ¿Qué viste? ¿Con qué te encontraste en la legislatura? No, me conté con un lugar que... ¡Qué difícil definirlo! Sí, qué difícil definirlo para no caer en situaciones antipáticas. Pero yo creo que la legislatura puede ser un motor de generación de otro tipo de discusiones. Estás extremando el coaching ahí, para no decir nada que te genere el lío. Sí, está bien, está bien. Entiendo que no te generen. No me quiero volver a hacer un nudo. Sí, no, está bien, está bien. Mirá. Puede ser mejor, digamos. A ver, dentro de lo mucho que se puede trabajar en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, al lado de todo lo demás, es un ejemplo. Entonces, no quiero ser injusto con el lugar donde se hacen relativamente las cosas bien. ¿No es una escribanía de la reta? No. No. ¿No sale lo que quiere la reta? No. Y ahí me hago cargo 100%. No. Nosotros hemos charlado mucho, hemos negociado mucho y le hemos votado en contra a la reta muchas leyes. No, no es. Es mentira. Por lo menos no durante mi gestión. El mundo gastronómico del que se está yendo, hasta donde vos sabés, uno ve restaurantes llenos, ve colas para comer. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Se ve en el rubro donde vos estás saliendo en tus negocios? No. Se ve que se trabaja cada vez más, pero se rentabiliza cada vez menos, y cada vez son menos los que trabajan bien. Estos modelos de consumo lo que hacen es que te obligan a consumir. Te obligan a consumir porque te quema la plata que te sacas por el sitio. Hay un momento que decís, no quiero consumir más. O sea, esta locura en la que me meten para ellos poder justificar su falta de criterio fiscal, me obliga a mí a vivir muy incómodo. No quiero vivir más incómodo, me salgo del sistema. Entonces, hay un momento que te empezás a salir del sistema. Y toda esa maquinaria que está caliente porque te empuja a consumir, se va achicando, se va achicando, se va achicando, se va achicando. Cada vez son menos, porque la gente ya no quiere ser parte de esa locura. Menos restaurantes y vos, menos locales. Claro. Lo que te quiero decir, a fin de cuentas, nadie gana con estas cosas. Nadie gana con estos sistemas o estos planes económicos focalizados en el consumo. Ni siquiera a los tipos que le va bien. Roberto García Morita, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Jairo. Muy amable. Gracias, Ramón.